Amigos de videos Bolivia les presentamos la siguiente noticia, un fuerte ataque por parte del ex ministro de gobierno Carlos Romero al actual gobierno en Bolivia porque considera que Bolivia se aplazó ante el mundo por el caso del capo del narcotráfico Sebastián Márcet. Escuchemos las palabras de Carlos Romero y luego continuamos. La información era errada porque en ese condominio que nos dijeron que estaba, no estaba, en febrero, pero ahora estamos ya en agosto, es decir, ha transcurrido febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, seis meses. Seis meses desde que reciben la información. Y el propio presidente de Uruguay en una entrevista ante los medios dice, yo le avisé a mi homólogo de Bolivia que el señor Márcet estaba en Bolivia. Hace mucho tiempo, dice. ¿No? Entonces esto es grave, José Luis. ¿Por qué? Porque no puede ser que en seis meses no haya andado con el paradero de alguien que no vivía en el monte. Vivía a diez minutos de la plaza central de Santa Cruz. Hacía una vida social aparentemente muy ostentosa y pública. Entonces no había posibilidad de no encontrarlo. Pero algo más le voy a decir. Lo estoy diciendo por primera vez porque ahora reparo en esto. Bueno, es a veces incómodo hablar de uno mismo, pero en nuestra gestión nosotros implementamos una plataforma tecnológica que se llama Pol 110. Esa plataforma tecnológica es absolutamente poderosa. ¿Por qué? Porque tiene cámaras de videovigilancia inteligentes que buscan personas. No necesita la cámara saber la identidad de la persona. En el monitor, en el computador se anotan las características de las personas. ¿Cuáles son las características individuales de una persona? Que no se repiten dos personas en miles de millones de personas en el mundo. Para empezar, las medidas antropométricas. Es decir, la medida del antebrazo, por ejemplo, es una sola medida. No se repiten dos personas en el mundo. Segundo, el iris del ojo. Y así sucesivamente. Hay otros rasgos que son absolutamente particulares. Entonces, al ordenador usted le inserta esos datos y las cámaras buscan esas personas. Esa tecnología yo se la dejé instalada. Pero algo más. Les dejé 100 patrullas inteligentes. Es decir, las unidades terrestres que tienen las cámaras y que tienen los buscadores de personas y de vehículos. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué no han activado esos dispositivos inteligentes que son de última generación? Que por lo menos yo los he dejado entregando cero kilómetros y con la máxima tecnología de punta existente en ese momento. Es decir, no puede ser que una persona se escape si la estás buscando seis meses. Y no puedes aducir la fui a buscar el condominio que me mandaron y no estaba. O sea, ese no es un argumento. Porque cuando se activa un operativo de búsqueda, se hace una alerta para empezar a las distintas unidades policiales. ¿No es cierto? Es decir, policía caminera, policía fronteriza, FELCC, FELCN, etcétera, etcétera. Y además, esas informaciones que provienen de las distintas unidades que trabajan de manera compartimentada, el ministro tiene que estarlas, pues, sistematizando. ¿No es cierto? Segundo, usted tiene cámaras de videovigilancia públicas y privadas en todas partes. Entonces, digamos que no ha utilizado las cámaras inteligentes buscadoras de personas. Puede revisar todas las cámaras en el lugar que presumiblemente se estima que se movilizaba este señor. Pero puede acudir también al BESISA. Puede ver los cargueos de combustible. ¿No es cierto? Puede ver, es decir, tantos mecanismos de información cruzada que realmente que en seis meses este señor se les haya escabullido y una hora antes de que lleguen a su casa, se haya escapado de su casa. Es, pues, poco, poco creíble. Y la última, Carlos. El viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, ha negado que haya una protección al tráfico de drogas y le ha pedido al Ministerio Público que se investigue con profundidad, dice una nota de prensa del periódico digital Derbol, los sucesos del 2018 al 2020 respecto al narcotraficante, al supuesto narcotraficante uruguayo y los favorecimientos que habría recibido. ¿Qué dice usted a eso? Pero que investiguen todo lo que quieran, ¿no es cierto? Es más, yo les ayudo. Que investiguen, si quieren, desde el 2005. Pero si nos pasan investigando hace tres años, nos pasan instaurando procesos judiciales que se caen por su propio peso, por su falta de consistencia, ¿no es cierto? Cada semana. Entonces, el viceministro Mamani, que se dedique a buscar a los narcotraficantes que están circulando en sus narices, antes que estar amedrentándonos a nosotros, va a amedrentarnos. Bien, se cortó la comunicación. Vamos a ver si la recuperamos. Me parece que hoy, otra vez, sí. Pero que investigue, que investigue del 2018 y del 2019 para que aprenda, porque él dice que nos iba a dar cátedra, que eran unos especialistas en la lucha contra el narcotráfico. El 2018 y el 2029, que investigue bien y se va a enterar cómo atrapamos a 20 puntos de orden del mundo público, de los cuales 6 se encontraban en la lista de los 10 más buscados de Interpol en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, y los hemos atrapado con el CERIAN, con el dispositivo de inteligencia que armamos con expertos extranjeros, ¿no es cierto? Entonces, el señor Mamani, que investigue lo que quiera, pero primero que entregue a Marced, primero que lo entregue. No han entregado a ningún pez gordo en su gestión. Todos se les escapan. La droga sale ya a estas alturas decenas de toneladas de Bolivia. Están derribando avionetas en los países extranjeros porque así han acordado los ministerios de seguridad. Toda avioneta que tenga matrícula boliviana hay que bajarla. Se la presenta como siniestrada para cuidar las formas ante los organismos de derechos humanos, pero hay un acuerdo porque dicen, como en Bolivia están protegidos, están haciendo lo que les da la gana, como no se puede contar con el señor Mamani, con las gentes de Bolivia que están encargadas del tema, entonces mejor vamos a bajar a todas las avionetas que salgan de Bolivia. ¿Cómo se explica usted que en una semana se haya accidentado una avioneta en Argentina con matrícula boliviana? Otra avioneta en Perú con matrícula boliviana y dos venianos. Otra avioneta en Brasil con matrícula boliviana. O sea, esos no son siniestros. ¿No es cierto? Y ese derribo están ordenando precisamente en los países que nos rodean ante la ineficiencia del señor Mamani y de todas estas gentes que están a cargo de la lucha contra el narcotráfico y que en vez de llamarse dispositivos de lucha contra el narcotráfico, creo que ya tendríamos que cambiarle su nombre. Se deberían llamar viceministerio de protección del narcotráfico. Don Carlos, me acaban de acercar una cinta, una grabación de una entrevista de la periodista Jimena Antelo con el ministro de gobierno Eduardo del Castillo, donde hace alusión el ministro de gobierno a su persona. Vamos a escuchar lo que dijo respecto a lo que usted declaró antes. Al respecto debemos manifestar que no vamos a entrar a politizar con una persona que lo único que está realizando es buscar cámaras. Él quería llegar a este momento. Con él ha estado más tiempo Marcet en su periodo de gestión. Ha entrado 2018, ha estado 2019 y luego se ha quedado 2020 dentro del país ya con otro ministro de gobierno. Con nosotros ingresó en abril con la identidad brasilera. Ha estado abril, mayo y junio cuando se iniciaron los operativos, cuando nos pasaron la información a nosotros. Y solo tuvimos un mes para operar. Ellos tuvieron años para operar. Y nada raro que evidentemente el señor Carlos Romero tenga información de Marcet, así como tenía en el caso de Belaúnde. No va a suceder lo mismo que sucedió en esos años en nuestro país. ¿Qué puede decir respecto a las palabras del ministro de gobierno? Nada que lo escucho me provoca risa. Es decir, este sujeto va a exponerme a que... a que me genere arrugas en la cara porque provoca risa. Es decir, él mismo dice en su conferencia de prensa cuando ingresó el 2019 no había activada ninguna alerta de búsqueda. Muy bien. Él mismo dice se activa la alerta de búsqueda internacional en febrero de este año y me comunican a mí, dice. ¿No es cierto? Entonces, es decir, solamente hay que rescatar sus palabras. Ahora, las personas tienen que ser serias y tienen que ser coherentes consigo mismas. ¿No es cierto? Si él está diciendo, nadie lo estaba buscando cuando ha entrado, cuando yo era ministro. Y él mismo estaba diciendo, se ha activado la alerta internacional en febrero de este año. En febrero de este año han transcurrido seis meses con alerta internacional y sello rojo y este señor no lo ha encontrado. Así como el 12 de febrero cayó la media tonelada en Barajás, fíjese, en febrero se activa la alerta internacional. El 12 de febrero cae la media tonelada en Barajás. Y este señor viene con el cuento de Caperucita Roja de que se ha enterado en mayo a través de la prensa. ¿Cómo un ministro de seguridad puede enterarse las cosas cinco o seis meses después? Y no encuentra nada. Es decir, pero este señor no, no, no encuentra absolutamente nada. ¿No? A él hay que investigarlo. A este señor hay que investigarlo. La fiscalía debería investigarlo a este sujeto. Este sujeto impresentable. ¿No? Ahora, si menciona lo de Belaundé, claro pues, yo lo he encontrado en 48 horas. ¿Por qué? Porque para empezar he hecho instalar dispositivos encubiertos en todas las pistas de operación aérea en Bolivia, en todas las pistas. Segundo, he instalado sistemas de rastreo satelital para los teléfonos móviles. Tercero, he organizado un equipo de 60 detectives que tenían como misión revisar las cámaras de videovigilancia. Cuarto, hemos organizado allanamientos simultáneos, una decena de allanamientos simultáneos en La Paz, El Alto, Santa Cruz. Quinto, hemos enviado agentes encubiertos que han podido infiltrarse en un intercambio de dinero para poder activar un vuelo que lo saque a este señor a Brasil. Y lo hemos hecho, pero en cuatro horas, a partir de tener una referencia de información. Entonces, el caso Belaundé precisamente es uno de los mejores ejemplos exitosos de búsqueda en Bolivia, por el cual el Congreso peruano nos ha hecho un homenaje especial. ¿No es cierto? Y el señor dice, ¿cómo tenía información de Belaunde? Es que yo era ministro de gobierno de verdad, no era ministro de gobierno de mentiras. Esas eran las palabras del exministro de gobierno de Evo Morales, quien considera que Bolivia se aplazó en el caso de Sebastián Marcet, puesto que tenían la oportunidad ante la comunidad internacional de entregar al capo del narcotráfico, pero cree que él mismo ya abandonó el país. De esta forma, suman los datos que apuntan al ministro de gobierno Eduardo del Castillo, pero también salpican a Carlos Romero. Alertan que las mafias del narcotráfico penetraron altas esferas del gobierno nacional. Un diputado del MAS dice que es sospechoso que no se haya detenido a la directora de migración de Beni, quien es esposa de un miembro de la columna sur. Son escandalosos los datos que se revelan tras el hecho de destaparse que un capo del narcotráfico estuvo en Bolivia con acceso a diferentes documentos de identidad personal. ¿Qué opinan ustedes frente a todos estos escándalos? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. El Gracias.